Hoy estamos muy contentos y contentas de recibir a la comunidad de la Escuela Primaria de Saforcada, Escuela 10, porque vamos a declarar de interés municipal los 125 años de esta escuela tan hermosa, tan querida, esta oferta que tiene nuestra localidad de Saforcada, bueno, de la cual yo también formo parte porque soy personal de la escuela, he sido maestra de música en esta escuela. Y bueno, hoy nos acompañan los docentes, inspectores, alumnos, familias, bueno, un día lindo de emoción. Bien, bueno, voy a pasar a la directora, contame un poco, ella acaba de decir una emoción terrible, me imagino que para vos también y sobre todo para toda la comunidad educativa. Por supuesto, por supuesto, estamos preparando de a poquito, tratando de contactarnos con las exdirectoras, exalumnos, armando un poquito la historia. Te cuento que el 13 de noviembre cumplimos 125 años y bueno, con los preparativos y a Fuli muy contenta de acompañar y que nos acompañe Francina en esto de declarar de interés el aniversario de nuestra institución. Bien, bueno, en noviembre va a ser el día puntual, van a ser los aniversarios en ese momento, va a ser con antelación posterior al aniversario, el día justo del cumpleaños. El 13 de noviembre está pensado el acto protocolar a la mañana, por supuesto, en nuestra institución, con todas las instituciones que nos van a acompañar, que tenemos ahí Jardín, el Jardín 912 y la escuela secundaria 21. Pero bueno, previo a eso vamos a hacer algunos homenajes, homenajes a directoras, homenajes a exalumnos y vamos a juntarnos como parte de las actividades de los festejos, dentro de los festejos de la escuela. Bueno, se invita a toda la comunidad, a todos los alumnos, esos alumnos, vos dijiste, están convocando a exdirectoras para que vayan. Por supuesto, por supuesto, invitamos a todos, a todos que sean parte de estos festejos porque para nosotros es muy importante que nos acompañen. Y por supuesto, con algún recuerdo, con alguna foto, algo que puedan acercar a la escuela, nos vendría re bien, re bien. Buenísimo. ¿No sé si queda algo más por agregar, destacar, que quieran contarnos? No, bueno, es muy importante este rol del Consejo Deliberante, reconociendo a nuestras instituciones. Imaginate 125 años de historia de una escuela, creo que es una de las más antiguas de nuestra ciudad, en un marco de que nuestro Junín está cercano a los 200 años. O sea, tiene mucho que decir esta escuela también de la historia de Junín y me parece que es un acto de revalorización de nuestras instituciones que desde el Consejo Deliberante podamos hacer este tipo de actos.